Por último, dentro de esta carpeta php, vamos a configurar los archivos php.ini y los archivos xdebug para cada uno de los sistemas operativos Linux o Mac. Vamos a empezar con php.ini y al igual que en el Dockerfile, voy a copiar la configuración y la vamos a explicar. Esta es la configuración más sencilla de php. Le estamos indicando el time zone, que es UTC, siempre deberíais utilizar UTC, el límite de memoria para ejecutar scripts y después, en el caso de que queramos subir imágenes, el tamaño máximo y el tamaño máximo por post. Esta es la configuración básica con la que trabajo yo en la mayoría de mis aplicaciones Symfony. A continuación, vamos a ir a xdebug linux.ini. Aquí vais la configuración de xdebug para sistemas Linux. Esta es la dirección por defecto de la red de Docker. Voy a configurar el puerto 9005, por defecto viene el 9000, pero acordaos que el puerto 9000 es el que va a utilizar nuestro intérprete de php. Entonces, para evitar cualquier tipo de conflicto, lo que hago yo es poner otro puerto. Aquí podéis poner cualquiera, 9100, 9200, el que queráis. Yo suelo utilizar 9005. Y esta es la configuración básica. Para equipos Mac, lo que vamos a hacer es copiar exactamente la misma configuración. Lo único que va a cambiar es el remote host. Este host, DockerInternal, será reconocido por la aplicación Docker para Mac como la red interna de Docker. Y hará que vuestra conexión pueda establecerse. Ahora es el turno de nuestro fichero dockercompose.iml. Aquí es donde vamos a definir todos nuestros servicios. Tenemos, por una parte, todas las configuraciones que necesitamos tanto para Nginx como para PHP. Y ahora lo que vamos a hacer en este fichero dockercompose.iml es configurar estos tres servicios con sus volúmenes. Así que la versión que voy a utilizar es la 3.5. Y entonces vamos a poner aquí, services, y vamos a empezar a definir nuestros servicios. Como vimos, vamos a tener un servidor web. Así que voy a escribir symphony-web. El nombre del contenedor va a ser exactamente el mismo. Y ahora, en build, vamos a definir los parámetros para construir nuestro contenedor. El contexto va a ser la carpeta Docker Nginx, que es donde tenemos nuestro fichero dockerfile. Entonces, esto lo que le va a indicar es que cuando se ejecute va a venir a esta carpeta Nginx y va a buscar un fichero dockerfile para buscar la configuración necesaria. Y como argumentos, si os acordáis, teníamos uno que es uid. Si vamos aquí al dockerfile, veis que tenemos arguments-args-uid. Por tanto, lo que voy a hacer es uid. Y esto va a ser igual a $u-id. Veremos en su momento qué significa este valor y dónde lo vamos a configurar. Por otra parte, los puertos. Lo que voy a hacer es configurar un puerto de mi equipo local que será redirigido al puerto 80 del contenedor. Acordaos que siempre que accedamos a nuestro local, lo que vamos a hacer es, a través de nuestro navegador, acceder a un puerto y ese puerto será redirigido al puerto de nuestro contenedor. Por lo tanto, si yo aquí pongo $380, esto va a significar que cuando yo vaya a mi navegador y haga localhost $300, cuando haga esto, voy a estar accediendo al puerto 80 del servidor web de mi contenedor. Al principio puede ser un poco complejo de entender, pero cuando lo tengamos en marcha veréis que es súper sencillo. Ahora vamos a configurar los volúmenes. Los volúmenes es lo que vemos aquí en la imagen. Tenemos nuestro servidor web y tiene un volumen que es el que va a tener la información, o sea, todos los ficheros con los datos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que la carpeta public, esto le estoy indicando, acordaos, siempre es nuestro equipo local, dos puntos, el contenedor, al igual que aquí en el puerto, equipo local, dos puntos, contenedor. Entonces, la carpeta public de aquí, de nuestro proyecto, que todavía no está creada, va a ser la carpeta ppdata $3w public dentro de nuestro contenedor. Y ya tenemos nuestro servicio web creado. Lo que voy a hacer a continuación es crear el servicio de backend, que es nuestro application container. Si venimos aquí, este de aquí. El nombre del contenedor va a ser exactamente el mismo. Como podéis ver, estoy creándolo con el nombre Symfony BE. Y como vimos en un vídeo anterior, aquí en la configuración default, le estoy diciendo que nuestro intérprete va a estar en Symfony BE puerto 9000. Esto es una parte muy importante. Ahora, en build, lo que voy a hacer es en el context, barra docker, y esta vez php. Los argumentos igual. Ahora voy a configurar algunas variables de entorno. Así que en environment, lo que voy a hacer es php idconfig, y voy a poner server name docker. A continuación, voy a habilitar xdebug. Y ahora voy a copiar la configuración de nuestro host y nuestro puerto para xdebug. Voy a poner las dos, y luego seleccionaremos la que estemos utilizando en nuestro sistema operativo. Por tanto, xdebug config, y voy a poner remote host. Y esto va a ser igual, en el caso de Linux, como hemos visto, esta dirección de aquí. Y vamos a poner que el remote port es el 9005. Esta configuración la voy a duplicar, y si os fijáis me está dando un error porque solo la podéis tener una vez, pero lo que voy a hacer es copiarme la configuración de Mac, y simplemente le voy a poner aquí la dirección que es. Lo que voy a hacer ahora, como yo estoy utilizando Linux, es comentar esta línea, y lo que voy a hacer es poner aquí un comentario, macos users, y aquí linux users. Ahora vamos a configurar los volúmenes. Por una parte, voy a tener lo que es todo mi proyecto, y eso lo voy a indicar con punto barra, es decir, todo lo que está en el raíz de este Docker Symfony, dentro de mi contenedor, va a ser appdata tres w. De acuerdo, entonces, esto todo va a estar dentro de esta ubicación. A continuación, voy a copiar la configuración de xdebug. Docker, php y xdebuglinux.ini, de mi ordenador local, los dos puntos, y ahora vamos a indicar dónde va a estar ubicado dentro de mi contenedor, y esto va a ser vale, esto para los usuarios de Linux, y como hicimos anteriormente, lo voy a duplicar, y aquí voy a cambiar xdebug linux por macOS, con la configuración de usuarios de Mac. Al igual que antes, voy a comentar esta línea, y la voy a poner macuser y linuxusers. Por último, y aunque no os vaya a hacer falta en este proyecto, lo que yo suelo hacer es compartir mi clave privada dentro del contenedor. Esto lo que va a hacer es que si, imaginaos que yo tengo un proyecto, y quiero acceder a un repositorio que tengo en mi cuenta de github, pero que lo tengo como privado. Entonces necesito acceder, y para ello necesito mi clave privada. Entonces, aquí es la clave por defecto, que es idrsa. Si vosotros le tenéis un nombre distinto a vuestra clave privada, tenéis que poner el nombre que sea. Y lo que voy a hacer es copiarlo dentro del contenedor. Si os fijáis aquí, cuando creamos nuestro contenedor de PHP, he creado una carpeta .ssh para el app user, y lo he hecho propietario, para que tenga permisos sobre esta carpeta. Y ahora, aquí en mi Docker Compose, lo que estoy haciendo es, este volumen, lo que va a hacer es copiar mi clave privada dentro de la carpeta .ssh de ese usuario app user, lo cual nos va a permitir hacer Compose Require de una librería privada en github o en bitbucket, y que podamos obtenerla dentro de nuestro contenedor. Si no ponéis esto y intentáis acceder a un repositorio privado, os va a dar error. Y por último, vamos a crear nuestro contenedor para la base de datos. Vale, symphony DB de database. El nombre del contenedor igual que el nombre del servicio. Y ahora, vamos a configurar la imagen. Si os fijáis en los anteriores, hacíamos build y poníamos context para indicarle dónde estará nuestro fichero Dockerfile. Para MySQL, vamos a utilizar directamente la imagen. Así que ponemos image y ponemos MySQL 8. Podéis poner 8.0, vale, y así por si en el momento de este vídeo ya hay alguna versión superior estable que nos la instale. Los puertos, como vimos anteriormente. Voy a configurar un puerto en mi ordenador local que cuando acceda a localhost y ese puerto realmente esté accediendo al puerto 3.3.0.6 que es el de MySQL dentro de este contenedor. Por lo tanto, voy a poner, por ejemplo, 40.000 y este va a ser el 3.3.0.6 que es el puerto por defecto de MySQL. Ahora voy a configurar algunas variables. Esto hay que identarlo si no va a fallar. Esto también. vale, entonces vamos a empezar con la base de datos que se va a llamar Symfony DB o Database. MySQL MySQL User que va a ser User MySQL Password le voy a poner Password podéis poner la que queráis vosotros y la contraseña para usuario Root que le voy a poner Root. Como es un entorno de desarrollo me da igual lo que ponga aquí. Vale, si vais a trabajar en un servidor remoto lo que sea poned unas contraseñas un poco más complicadas por si acceden a vuestro servidor que no sea tan fácil. Y ahora voy a ejecutar un comando para configurar mi servidor de base de datos. Vale, lo que le estoy indicando aquí es por ejemplo que si yo creo las tablas como InnoDB que si ejecuto cualquier aplicación que vaya a crear una tabla en esa base de datos como puede ser una migración de Doctrine que no le cambie el engine. Y ahora los volúmenes. Esto es muy importante porque lo que vamos a hacer es crear un volumen que va a tener nuestra base de datos. Si no hacemos esto y por error borramos nuestro contenedor vamos a perder toda la información que tengamos en la base de datos. De esta forma lo que vamos a hacer es crear un volumen e imaginaos que el día de mañana queréis cambiar a la versión 5.7 por lo que sea simplemente con reconstruir el contenedor no va a haber ningún problema porque vuestra base de datos va a seguir intacta. Así que le voy a llamar symphony database data eso va a ser el volumen local y va a estar en var lib mysql dentro del contenedor. Ahora este volumen que he creado aquí hay un espacio de sobra lo que vamos a hacer es venir aquí abajo y crearlo entonces aquí en volumes voy a crear simplemente este ahora voy a crear una red ¿para qué es necesario crear una red? si solo vais a tener un proyecto con tres servicios no es necesario pero seguramente en futuros vídeos o en futuras series de este canal vamos a crear otros servicios como puede ser un rabbitmq o un servicio de mailing etcétera y para ello vamos a crear una red para que todas estas aplicaciones estén conectadas así crearemos una estructura de microservicios con docker por lo tanto voy a crear una red que se va a llamar symphony bueno vamos a hacer una cosa para evitar problemas y que es muy importante que le pongáis un nombre que sea único para cada servicio si tenéis dos servicios con el mismo nombre e intentáis ejecutar los dos proyectos con el mismo nombre os va a dar un error entonces aquí lo que voy a hacer es llamarlo como el proyecto va a ser docker guión symphony vale entonces se lo voy a poner aquí se lo voy a poner a todos docker symphony database y muy importante acordaos que tenemos este nombre de este contenedor que es el que utilizo en ginex entonces es muy importante venir y cambiarlo aquí vale este cambio aparte de para no tener problemas con otros proyectos que podáis tener es para que veáis que si en algún momento determinado cambiáis el nombre del servicio de vuestra aplicación de backend tenéis que cambiarlo también en nginx si no os va a fallar vale entonces aquí también lo voy a llamar docker symphony network y la voy a configurar como external true esto lo que va a hacer es que ser una red externa tiene que estar creada previamente y todos los docker compost que tengan esta configuración van a estar dentro de esa red lo veremos más adelante entonces ahora vamos a poner quién depende de quién y a qué red pertenecen por lo tanto este contenedor pertenece a la red docker symphony networks lo mismo para nuestro backend y aparte de esto vamos a crear una clave que es depends on y vamos a poner que depende de la base de datos esto para qué es para establecer el orden de arrancada de servicios en este caso lo primero que debe arrancar para que todo funcione es nuestra base de datos una vez arranca la base de datos tiene que arrancar nuestro contenedor con php y una vez está nuestro intérprete de php funcionando tenemos que lanzar nuestro servidor web así que por último vamos a añadir la red docker symphony network también al contenedor del web y depends on voy a poner que depende de docker backend vale entonces fijaos se inicia la base de datos se inicia el contenedor con php y se inicia el servidor web con esto ya tendríamos nuestro fichero docker compose completamente listo y se inicia se inicia del torrón del pará así de tombe la base es de lo que quieres te